... Lo último Y los 500 de Rayito No hay 500 pesos Pero el 3 de a gusto Les dejamos Partidores Largaron Clásico Primera carrera Asoma al frente Por el lado interno de la pista Entre Rayito Saca ventaja Sobre 4 Don Boni Dina abierto El 2 Canero 50 metros finales Domina abierto El 2 Canero ¡Saca! ¡Fuera! 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 ¡Fuera!